Se extenderá la zafra hasta el primer trimestre del próximo año en el Central 14 de julio, debido a los contratiempos que impusieron la escasez de combustible y lubricantes, así como las recientes lluvias. Aunque la molienda no ha sido estable por tales situaciones, el colectivo ha sido capaz de procesar también más de 10.000 toneladas de caña procedentes de Matanzas. En recorrido por el coloso Rodense, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, conoció sobre varias de las soluciones técnicas que han buscado los trabajadores para no detener el engranaje de esta industria. Acerca del rendimiento fabril que hoy tiene el ingenio, fue otro de los aspectos por el que se interesó el dirigente. Han llegado a tener porcientos por encima de lo planificado de molida. Si el clima nos lo permite, me refiero al agua, en los próximos días, podremos entonces iniciar un enero diferente en la zafra. El Cienfuegos es una provincia que tiene una tradición cumplidora y tiene un sector cañero-zucarero que realmente tiene una fortaleza en la industria. Hay que hacer un esfuerzo para que unidos a los resultados industriales también podamos incrementar los volúmenes de caña. El plan de siembra de caña este año no se cumple. Hay que replantearse el plan del 2024 y empezar a recuperar muchas de las áreas que estaban destinadas a caña, en tanto no las tengamos, ponerla en producción de alimento. Pero lograr que la que vayamos sembrando sea de una buena semilla, le demos las atenciones culturales, y eso lleva todo un trabajo del sector cañero-zucarero, me refiero a los trabajadores, pero también del resto de la provincia. Hemos dicho a los primeros secretarios de los territorios que hay que acompañar al sector azucarero para poder cumplirle esta zafra, poder revertir la situación de la caña en el 2024, que no se podrá hacer todo en un año. Morales Ojeda reconoció los aportes del colectivo en la producción de alimentos y también constató que la industria se mantiene como principal fuente de empleo para cercanas comunidades. Actualmente aquí se ensacan más de 1.600 toneladas del crudo para las provincias de Sabana, Santiago de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud. Vamos a lograr cumplir con todos los indicadores de eficiencia y con todos los indicadores en el mes de enero. Estamos conscientes de que nos vamos a recuperar. Los trabajadores están entusiasmados, fuimos los primeros a arrancar. Somos los que más azúcar hemos hecho en el país, de los centrales que están moliendo. Es decir, que los resultados de 14 de julio los van a cortar. De confianza con eso. Continúa así la dinámica Fabril en el Central Sin Fueguero 14 de julio para continuar el procesamiento del crudo y sus entregas a la canasta básica del país. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.